Que Liz Vega dice que a ella no le importan las críticas, que en las redes, que ella pone muchas fotos de su cuerpo, en fin, y que los labios sí se los inyectó, pues bueno, no nada más los labios, pero bueno, esto es lo que dice. Liz Vega dejó en claro que para nada le duelen las críticas que recibe en redes sociales y algunos programas de espectáculos por lo prominentes que lucen sus labios, y aseguró, ella se gusta mucho cuando se ve en el espejo. Por supuesto, la ciencia está avanzada, si no, pregúntale a las Kardashian que hicieron cómo usas por eso. Estoy feliz, me puse ya el eurónico hace cuatro años, me encantan mis labios así, yo creo que uno tiene que ser feliz con lo que uno ve, y pues sin importar lo que la gente diga, porque al final esta vida nada más es una vez, y al final te hagas o no te hagas cosas, todos vamos a ir al mismo lugar. No, entonces uno tiene que ser feliz, y ir con la persona indicada, yo tengo una cicatriz aquí que me hicieron, bueno, me hice en el teatro de nueve puntos, y no me gustaba, no me gustaba, y acudí a una doctora que se llama la doctora Castellano, que le agradezco porque me reconstruyó los labios, y cada ocho meses me retoco, y mientras más me critican, más me pongo, entonces, los culpables van a ser ustedes. Yo soy adicta a otras cosas, pero al sexo puede ser, pero las cirugías no, porque realmente se especuló muchísimo de que yo me había hecho 500 mil cirugías, y lo único que me puse fue el labio, y subí 10 libras, entre que la gente habla de más, pero yo respeto, porque cada quien tiene una percepción diferente de lo que ves, si hay un punto de comparación, si tú me has visto rubia, sin labios, en novelas, sin proyectos, pues claro, vas a tener el punto de comparación, pero el que no conoce mi pasado, pues igual y no se ha quejado, ¿eh? ¿En qué momento marcan el límite? ¿Tienes que eliminar biopolímero en tus labios? No, no, para nada, se llama yalurónico, se llama. ¿En qué momento marcan el límite? ¿En qué momento no he marcado límites? Yo soy una mujer que no tiene límites, la verdad, yo, mientras me guste lo que hago, yo no ofendo a nadie con esto, ni maltrato, ni estoy, obviamente, diciéndole, acépteme. No, yo creo que las personas que conectan contigo, con tu arte, con tu baile, con tu danza, o con tu actuación, o con tu canto, con tu energía, y con lo que eres, pues te va a apoyar, te hagas lo que te hagas, ve Michael Jackson, quería ser blanco, por favor. Y los morenos siempre lo han apoyado, y la gente de la Madonna siempre fue una mujer súper atrevida, mis universos se hacen un sinfín de cosas para llegar a ser elegidas, para ser mujeres más bellas del mundo. Entonces, la gente se cambia de sexo, o sea, y yo no voy por la vida juzgando lo que los demás hacen, entonces realmente no me, es algo que no me preocupa, la verdad, quiero estar sana, quiero estar sana mental, física, espiritual, emocional, y sobre todo mental, y cuando eres sano mentalmente, pues no te afectan los comentarios de los demás. Todo.